¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver. Ronald McDonald. Paul, Paul, mira a tu derecha. Eres corpus lento. Soy Ronald McDonald. ¿Y yo soy? Tú eres este. ¿Ronald este? Donald Trump. ¿Y yo quién soy? ¡Mira la sombra! ¡Mira la sombra! ¡Mira que auténtico! ¡Mira la sombra! ¡Dale a la F! ¡Bueno! ¡Para, para, para! Lo más falso, lo más falso que he visto yo en mi puta vida. ¡Mira si le ve el personaje real! ¿Qué? ¿En serio? Se ve la sombra en el personaje real. ¿Qué te dice? Hacete un guiazo. Bueno, bueno, bueno. Si es un muñequín. Y en verdad, mira, la sombra de la invocación. Espera que me convierto en taza. Es igual que te convierte. Se ve la taza, se te ve la taza que es una sombra. Se te ve todo, tío. ¿Serio? ¿Y eso por qué? Pero así no, así no se puede jugar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, ahora te veo así. Ahora te veo así. Mira la frontera se ha metido. Es un fantasma. Ahí abajo. Ahí viene. Aquí está la sombra. Aquí está la sombra. Aquí está la sombra. Es una sombra. La taza que movía armarios. Se te ve todo. ¡Eh! No, no. Vamos a buscar a Ascot. No, porque... Dan tiene la versión antigua. Yo tengo la versión nueva. A ver, si yo quiero el armario, ¿me veis? No. La mano no se mueve. Eso es muy la sombra. Lo tengo tumbado en el suelo. No. Está de pie. ¿Y si hago así? No nos mates. Te entregaremos. El muñeco. Que se despertó. Es que es súper cutre. Está tigingado con esta capeta que la tengo. En addons. Garry's bot. Tira, tira, tira. Exactamente. Garry's bot. ¿Qué pasó? Mira. Mira, coge esa lata. Mira, coge esa lata que está ahí. Mira, mira la cabeza del vaso. Mira. ¿La empilata es tú? Esa. ¡Ah! Ya, ahora... Novo. Se acuerda por aquí. Se acuerda por aquí abajo. Me caen las cloacas, tú. Se cae. Hasta luego, Andy. Espera, que se ha metido por aquí él. Aquí nos falta maní. ¿Y quién más? Ya escondo. Ya veo la sombra aquí. Yo ya estoy dentro. Vale. No se pueden encender los rinternos aquí, eh. Si no es trampa. ¿Cómo? Pues son los... ¿Cómo? ¿Cómo no? Pero las van a encender, tío. Hombre, por supuesto. ¿Dónde se ha metido ahora? No mola si se encende. No sé. Yo creo que me he quedado un poco bogeado, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Corvos, eh. Mátate, mátate. ¿Quién es esta? Aquí hay unas luces que se encienden y se apagan. ¿En serio no me veis? Estáis cieguísimos, tío. ¿No te vemos? Espera. No se ha ganado el internet. Tío, bebé. ¿Dónde me veis? Claro, pero está aquí. Ábreme, que quiero salir. ¡Ah! 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 Acércame un carro de ese. ¡Ah! 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 Nooooo! ¡Ah! ¡Ah! No, no es con tecla. ¡Eh! ¡Tanquilo, tranquilo! ¿Eh? ¡Mamia no! Me llamaban el... ¡Mecánico! El problema es que no son de... El mecánico Cuidao, cuidao ¿Quién es Jason de afuera? Yo soy Jason ¿Tú lo eres? Yo soy Jason La bota, la bota, la bota Eh, hola No, no, no Espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí abajo ¿Qué pasó? Lo he pillado, lo he pillado Vale, vale, vale No estás chileno, tío No falto Eh, eh, no me cierre Eh, está aquí Lo he visto Es un pan Es un pan Pero no muere, pero bueno ¿Dónde está? Asco, chal, asco, chal Se escapa, se escapa el pan Está aquí, está aquí Baja, ha bajado, ha bajado No, 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 que está aquí, está aquí Que ha bajado, que ha bajado Que tengo un controlapane Sí, te lo he pillado Es un muñeco Espera, espera Toma, toma por culo, asco ¡Ay, no! Es que te da por ser obligado si no mueves Lo has suicidado alguien Eh, ti, 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 la, ti La, 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 la La, 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 la la, la Pero, pero está saltando sola esta mierda Mira, salta al suelo Que te das Mamá, mamá, dame de beber ¡Eh! ¿Qué? ¡Ha pasao uno! Toma ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero a Manola me lo he llevado. ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué ha liado? ¿Qué ha liado? ¿Qué ha liado? Manola ha muerto. Me han acabado una explotada que lo veas. Me han reventado los gentes, primo. ¿Has reventado? Paul, Paul, enciende la linterna. ¡No! ¡No seas cabrón! ¡Qué troll, tío! ¡Eh! ¡Tienes que ver! ¡Eh! ¡Ha visto una taza! Alumbra la taza con la linterna y ahora. ¡Pero bueno, asco! ¡Hostia, esto que es! ¡Un palo, un palo! ¡¿Dónde vas?! ¡A ninguna parte! ¡Aaah! ¡Oh, chico! ¡¿Dónde vas?! ¡Ascos, no te ibas! ¡Ascos! ¡Eh! ¡Te veo! ¡Sal de ahí atrás! ¡Tenemos que hablar! ¡A suspensión de las caricaturas! ¡Te hago! ¡Eh! ¡Está entrando, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Déjame, mamá! ¡Déjame! ¡No quiero entrar ahí! ¡Pol! ¡Pol! ¡Sal de aquí! ¡Un pepo! ¡Un pepo! ¡Un pepo! ¡No, un pepo es trampa! ¡Sal de aquí! ¡Pol mamón! ¡Altra habitación! ¡Venga! ¡Vale! ¡Altra habitación! ¡Voy! ¡Venga! ¡No, no lo hago! ¡Me vas a pegar! ¡Altra habitación, ya! ¡Me vas a pegar! ¡Altra habitación, ya! ¡Ya, abajo, eh! ¡Está jugando! ¡Vale, pues voy a bajar! ¿What? ¡Pues soy la madre, que yo estoy enfadada! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! Es una redirección. ¡Está oliendo, no! ¡Te voy a ir, Pol, te voy a ir! ¡Eh! 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 Se ha suicidado Se ha suicidado Toma Se ha suicidado Ay dios mio Es que a mi en la ultima red estaba oprima Yo... Es que el lan se lo ha disparado Es que ni se lo ha pensado Si Que se ha suicidado el mismo tambien Si si Que te parece este sitio Que te parece este sitio Mato gente Se me ve bien Paul Es que no te veo no se donde estas Estoy bien ordenado Dile al chaval donde estas Dile al chaval donde estas Claro no seas malo Si no seas malo dilo donde estas Es que no se si se ve bien o no Sabes lo que es malo Pegarle a mi pende con un palo No me vais a coger en la vida No me vais a coger en la vida Esta Uy esta puerta Hay una puerta mas arriba de Ascor Vengan para arriba chicas Hijo de Ascor Joder mira que estoy liando aqui Joder mira que estoy liando aqui Joder mira dan Joder mira dan Joder mira dan Joder mira tu ikea Estoy a la vista no A la vista Muy a la vista Ya ves Esta a la vista y tiene frio Es una cosa fria Si Uy se han callao que pasa Se han editado Que se han callao Que se han callao Que se han callao Que hacks Eh que pasa aqui Que ha sido Pero que hack ha sido ese tio No se pero ha sido muy claro Dislike Música 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 Música